Fin De Sueños y sed de distancia Me empujaron la piada Hay que andar y mirar para comprender Que no hay cielo como el Cordobé Hay que andar y mirar para comprender Que no hay cielo como el Cordobé Quien ver belleza quisiera Córdoba le mostrará Valle hermoso la falda en Ñupora Vasco chingalta, graciosalda Valle hermoso la falda en Ñupora Vasco chingalta, graciosalda Córdoba la del encanto El hablar golpeadito y tranquilo Me fui sueño y regreso canto Sincero, sentido Canto que en cada latido Te brinda mi corazón Hay una pena muy pena Que la pena devolver Y encontraré el solar de nuestra niñez Sin la dulce tibieza de ayer Y encontraré el solar de nuestra niñez Sin la dulce tibieza de ayer Pero yo vuelvo contento Porque te puedo cantar Y decidí gritar suelo, cordobés Si más lejos, cordobés Si más lejos, más te haces querer Y decidí gritar suelo, cordobés Si más lejos, más te haces querer Cordobala del encanto Del hablar golpeadito y tranquilo Me fui sueño y regreso canto Sincero, sentido Canto que en cada latido Te brinda mi corazón Te brinda mi corazón Te brinda mi corazón Canto que en cada latido